En las últimas horas Neymar Jr. ha sido tendencia, pero no en lo futbolístico sino por su reacción tras perder un millón de dólares en uno de sus pasatiempos favoritos, el póker en línea. Hace más de un mes que Ney está fuera de las canchas y su periodo de recuperación es largo, de 3 a 4 meses. Por esta lesión Neymar tiene más tiempo que de costumbre y tiene que hacer algo para no aburrirse en casa, pues Neymar lleva años jugando al póker en línea y en estos días ha tenido esta viral reacción tras perder un millón de dólares en cuestión de minutos. Neymar hace gestos de querer llorar, se lamenta y simula tocar la flauta que suena de fondo. Si bien un millón de dólares suena algo descomunal para nosotros, lo cierto es que para Neymar no es ni la mitad de su salario mensual que gana en el Paris Saint Germain. ¡Han! ¡Han!